¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero hoy, lunes, vamos a comenzar con nuestro programa Museando y también nos vamos de vagos un viaje virtual en el que nos está invitando Fernando Arciniega. Hola, ¿cómo estás? Hola Susana, ¿qué tal? Buen día. ¿Nos vamos a París? Pues sí, vamos a empezar con uno de los museos más emblemáticos que tenemos en el mundo. Vale la pena aclarar que a lo mejor la intención primera era empezar con algún museo de México, pero dada la importancia que merece nuestro país y un poquito para que los televidentes tengan la inquietud de ver que vamos a hablar de México, lo dejaremos para el último programa. De manera así especial. Para cerrar con broche de oro. Y porque México merece obviamente en cuestiones de museos muchísimo, ¿no? Así es. Entonces, pues empezamos hoy con uno de los grandes museos, digamos uno de los museos obligados, referentes en el mundo. Así es. Nos vamos a París, como bien dices. A París, pero no solamente al París contemporáneo, sino en el tiempo. Bueno, sí, el Louvre en especial es un museo histórico. El mismo edificio es un museo. El edificio, sus usos del edificio, el propio edificio ya como museo, como institución, como el Louvre. Por ejemplo, el Louvre, para que nos demos una idea, como institución, como museo, tiene alrededor de 500 años, más o menos. Solamente como museo. Como museo, el edificio como tal, o la construcción como tal, porque ha sufrido diversas remodelaciones, ampliaciones. Por ahí hubo un incendio que devastó una parte muy importante del Louvre, la parte de lo que era el Palacio de Tullerías. Entonces, el edificio, estamos hablando de casi 950 años, ¿no? Entonces… ¿Y cómo, para cuál es el primer uso que se le da al edificio? Bueno, el edificio de Louvre, estamos pensando allá, más o menos, en el año 1100, y estaremos pensando en esta época de los reinados, en donde los reinados tenían como primera función salvaguardarse. Porque era una fortaleza. Salvaguardarse. Entonces, eso hace que Louvre sea, originalmente el edificio, sea una fortaleza, sea un palacio como fortaleza construido a las orillas del Sena. El río Sena, que es también el emblemático de París. Bueno, el Sena, digamos que es como referente, es obligado de París, ¿no? De Francia. Pero en esos momentos el Sena era el límite, o era la entrada hacia la ciudad de lo que podemos llamar París. Digamos que París tenía una frontera natural que era el Sena. Entonces, se construye el palacio como una fortaleza, precisamente para salvaguardar la integridad de la ciudad de París. Entonces, en ese momento queda a las orillas de lo que es París. En esa época. Hoy en día está en el centro de París. Por todo lo que ha crecido en esa ciudad, ¿no? Sí. Entonces, hoy el Sena ya no es, digamos, el límite natural de lo que es la ciudad de París, sino el Sena atraviesa París y es el parteaguas de lo que podamos hablar de París, ¿no? Entonces, esa fue la primera función de una fortaleza, ¿no? Había que salvaguardar. Entonces, se hizo. Después, obviamente que, aparte de fortaleza, pues era palacio, ¿no? Es decir, ahí vivía lo que en ese momento podemos empezar a llamar ya la monarquía como tal. Entonces, empiezan a ser un palacio, por eso la idea de que después se habilita como museo, porque tenían grandes salones. Hay que acordarnos que la construcción de los palacios o de las viviendas de la monarquía, pues eran enormes, ¿no? Hablamos de muchas habitaciones, hablamos de habitaciones de grandes dimensiones, hablamos que albergaban a la corte, que la corte era… Enorme, un mundo de gente, ¿no? No solo el séquito del rey, sino, digamos, la clase política de ese momento y todos vivían allí, ¿no? Vivían allí. Entonces, eso hizo que se fueran… Aunque, como todos los museos o la mayoría de los museos que tenemos hoy en día, tanto en Louvre como en el mundo, no fueron concebidos como museos, sino se habilitaron las estructuras… Claro. Los edificios como museos. Claro. Entonces, eso hizo en algún momento que el propio Louvre fuera insuficiente para mostrar la colección de que sea un verdadero laberinto. El Louvre, por ejemplo, no solo es un laberinto por el número de obras que tiene, sino cómo están los edificios constituidos. Entonces, hay un primer edificio, después se le anexa un palacio adjunto, que era el Palacio de las Tullerías, que le permite ampliarse. Entonces, el Palacio se quema ahí en una revuelta en Francia, entonces se le anexa otro patio y otro palacio y así se van poniendo las salas, ¿no? Entonces, cuando uno llega a Sarlouvre es verdaderamente interesante para los amantes de los museos, porque hay como diez guías, entonces tienes que escoger la guía que te va a llevar a ver los edificios, la guía que te enseña los patios, la guía que te dice cómo moverse. Tienes que elegir, ¿no? Sí, de hecho, como comentamos, no lo podrías ver, ¿no? Sí, no, definitivo. Pero, o sea, te puedes perder, ¿no? En el museo. Puedes encontrar la entrada, pero nunca sabes dónde está la salida. Tienes que encontrar las flechitas de salida. Entonces, ese es más o menos. Después, en la época, a lo mejor la época más simbólica o más representativa para nuestros televidentes o la más conocida, es cuando Sarlouvre deja la corte que en ese momento estaba en París y se trasladan a Versalles. ¿Es más grande el edificio de Versalles? No como tal. Lo que pasa es que Versalles había sido concebido como el palacio de descanso del rey Sol. Sí, claro. Entonces, pero dada la, digamos que competencia, si me permites el término, entre los diferentes monarquías, de quién hacía el palacio más bello y quién hacía el palacio más grande, con lo mejor. Imponente. Entonces, Versalles se piensa ahí. Versalles está, no sé el dato preciso, pero estará como a unos 60, 70 kilómetros de París. Hoy en día prácticamente, pues es como conurbado, uno toma el tren. Como ir de aquí a Querétaro, ¿no? Yo creo que mucho más cerca, como ir de aquí a Tlalpan, ¿no? Pero en ese momento la distancia. Y los medios de comunicación. En la carreta. Entonces, cuando se empiezan a poner las cosas complicadas para la monarquía. Previo a la revolución francesa. Previo a la revolución. Trasladan la corte a Versalles. Pero todavía en esas épocas funcionaba un poquito como edificio de gobierno. Aunque ya era museo. Desde 1500 empieza a ser dos cosas. Una parte museo. ¿Por qué se hace ahí el loop? Porque los reyes guardaban ahí sus tesoros. Sus obras de arte. Y entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, pues vamos a empezar a exhibirlas. Y se ponía un saludo. Pero esa exhibición era para ellos. Y ya como museo después. Pero bueno, pues el museo para la aristocracia, ¿no? Quizá los intelectuales, los conocedores. Entonces, pero ya cuando se saca a la corte de el loop, es entonces que empieza la gran obra museográfica. Entonces ya empiezan a sacar. ¿Por qué? Porque el edificio ya no es edificio de gobierno, ya no es edificio de la monarquía. Y entonces ya se empieza a hacer el museo. Y hablamos ya del museo del loop como tal. Como tal. ¿Qué es el Museo Nacional Francés? Todos los países, todos los gobiernos tienen un museo nacional. Tenemos un museo nacional que es así como el más emblemático, ¿no? Hay otros museos que son fundaciones. Claro. O hay otros museos que son participación de los gobiernos con fundaciones o colecciones privadas. En el caso del loop es el Museo Nacional Francés, ¿no? Entonces, todo lo que está ahí es de los franceses y afortunadamente de, dirá yo, de toda la humanidad, ¿no? ¿Pero cómo se va nutriendo esta gran colección? Pues la gran colección empezaría en la época de la monarquía. Hay reyes que son más cercanos a las artes. Hay reyes que son más lejanos. Entonces, la gente con acto poder adquisitivo, las aristocracias, las que formaban parte de la corte, regularmente apreciaban el arte, ¿no? Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día tenemos a la gente de alto ingreso que aprecia el arte y entonces empiezan a coleccionar cosas. ¿Por qué? Porque eso da poder. Entonces, si yo tengo el mejor reloj construido en ese momento en el mundo, eso me da cierto elitismo, me da estatus. Entonces, refrenda mi poder como monarca. Entonces, en la medida en que pudiera yo acumular mejores cosas, obviamente que era yo más poderoso, ¿no? Entonces, así se inicia la colección del loop. Después tenemos algunos capítulos en la historia que a la gente no le gustan, pero que tiene que ver con aquellas conquistas, invasiones, con aquellas... Conleaciones. A mí me gusta más llamarlo así como expansión de los imperios, ¿no? Como una necesidad natural de los imperios sagrados. Y entonces, cuando llegabas y pues invadías, conquistabas, ampliabas el imperio, pues te apropiabas de todo el patrimonio artístico y cultural que había. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver la cultura egipcia como tal, a lo mejor vemos más en la Galera Nacional de Londres que en el propio Museo del Cairo. Claro. O hay un dato que siempre me gusta comentarlo porque ojalá y pronto ya no sea así. El penacho de Moctezuma, que nosotros tenemos en el Museo de Antropología y que sería una de las piezas más emblemáticas de nuestra cultura. Claro. El original no está en México. Está en Austria. El original está en Austria, en el Museo de Etnología en Viena. Se los hemos pedido cada año, ¿no? Cada año ahí tenemos gente que se manifiesta, por favor. Yo creo que algún día nos lo van a regresar. Hoy en día están regresando muchas cosas. Por ejemplo, los ingleses de los egipcios. Y a lo mejor no regresan algo, ¿no? Pues estaría interesante que... Bueno, yo escuché algún argumento de que no era posible por el estado de las plumas que podía dañarse. No. Bueno, eso escuché. Hoy nos podemos llevar todo, ¿no? Tenemos verdaderamente forma de transportarlo, forma de... Entonces, eso fue lo que se dio. Entonces, la colección era primero de los reyes, de la monarquía. Luego era de las conquistas, ¿no? Entonces, la época de Napoleón, ¿no? Napoleón prácticamente llega a dominar toda Europa. Entonces, el arte... Napoleón era muy así, o sea, las obras de arte. Las obras de arte eran como trofeos, ¿no? Eran como triunfos. Si antes hablábamos del tributo a la hora de las conquistas, les pedíamos tributo, hoy en día pues lo tomábamos. Y ya después, cuando se consolida como institución nacional el museo, entonces se dedica a adquirir piezas. Y a comprar colecciones. Entonces, hay un patronato que ve por las colecciones francesas. Muchos de los museos tienen su parte más importante de acervo de las donaciones. Es decir, las obras de filantropía, de la gente, de dinero. Entonces, tenemos muchos museos en donde se dedican a coleccionarlos de manera privada, acumulan una colección importante y antes de morir o a la muerte, la donan al pueblo en que se trata, ¿no? Entonces, son cuatro grandes cosas, ¿no? Y así, al ser ya el museo nacional, pues tiene un poder adquisitivo importante. Es la época que a los franceses les gusta la cultura. Hay para gastar en eso. Se van comprando colecciones y muchos van donando sus colecciones al museo, ¿no? Entonces, así se constituye. Aquí ya lo comentamos. Ahorita, no sé si la mitad todavía de lo que tiene el Louvre no se puede exhibir, ¿no? Que está ahí guardado. ¿Y por qué está guardado? Porque no tenemos dónde exhibirlo. Tanto físicamente como en cuanto a que hay muchas obras o muchas piezas que todavía se están restaurando. Se les da mantenimiento, se les tiene que dejar en un estado. De hecho, eso que preguntabas ahorita, ¿por qué no se exhiben? Nos ha llevado a entender qué está pasando ahorita, por ejemplo, con el Louvre. El Louvre, si bien era el Museo Nacional Francés y todos hablábamos del Louvre en París, hoy en día tiene una especie de sucursales. Sí, claro. Entonces, dadas las grandes colecciones que tiene y dadas ya las obras que están listas para exhibirse, el Louvre ha ampliado o ha creado una especie de subsedes, ¿no? Me parece más correcto que sucursales. Estamos hablando que hay una en mismo Francia, ¿no? En la provincia francesa para que no tengan que trasladarse los franceses hasta París. Y hoy en día hay un ejercicio muy padre porque el Louvre está creando algo allá en Dubái. Yo creo que es en Dubái. En la Budapia, ¿no? O es en la Moná. Por ahí en los... Sí, sí, en los Emiratos. Ellos tienen lana, ¿no? Pero no tienen arte y tienen colección. Y entonces la traen... Y entonces, bueno, pues han llegado a un acuerdo en donde yo pongo la lana para hacer el museo porque cuesta mucho hacer un museo, lo que implica. Y el mantenimiento. Y entonces el Louvre pone la colección y entonces eso ya va a... Yo creo que ese es el futuro de los museos, ¿no? Es un modelo, ¿no? De museo. Sí. Digamos que es un modelo y que se va a estar exportando. Mucho pasó con la fundación de los museos Hugenheim. Que tenemos en Estados Unidos, tenemos el de Bilbao que es muy famoso y hay en varios lugares. Aunque para los puristas o los tradicionales se pierden, ¿no? Porque si tú me preguntas a mí, si prefiero ir al Museo Louvre de París o al Louvre de los Emiratos Árabes, aunque allá me imagino que debe de haber una tecnología y acceso y recursos, pues obviamente... Que siempre iré al de París. Que siempre iré al de París porque el otro será como el segundo. Así es. No sé, pues a lo mejor peco de purista, pero... Pues vamos a los dos, ¿no? Y si se puede. Entonces eso es más o menos la historia del Louvre, ¿no? Pero bueno, tú dices de esta colección enorme que hay en el Louvre y si tenemos oportunidad de visitarlo, ¿cuáles son las piezas que tú dices no te las puedes perder? Ah, permíteme antes, se me pasaba algo en relación al edificio. Sí, claro. Todos ubicamos a Louvre hoy en día como una pirámide de cristal. Claro. Esa es una de las remodelaciones... Recientes. Recientes, entre comillas, de Louvre. Hablamos de la época de Mitterrand. Entonces, ¿qué pasaba con el Museo Louvre? Una vez que se van extendiendo las salas, que se va haciendo más grande que la colección, creo que lo dijimos el programa pasado, es el museo más visitado del mundo. Entonces, ya había una especie ahí como de caos, había una especie de embudo, en donde las puertas de acceso eran tan pequeñas, porque eran las puertas de acceso original de los edificios, del palacio, de gobierno. De repente uno llegaba a Barlub y había que estar formado en la fila como 40, 45 minutos, si bien te iba. Si ibas en verano, en las horas pico, si podemos llamarle también, pues estabas dos horas, ¿no? Claro, claro. Aunque ahí siempre es pico. Entonces, de repente se pensó en cómo hacerle para acabar con este embudo y que la generosfuéramos tanto. Y se hace una remodelación que llamamos contemporánea, que fue la más criticada en su momento en París. Lo rompe con el... A Miterrán lo tacharon de todo, por haber hecho esa remodelación. Y luego también la remodelación tuvo ahí, eso demuestra que a veces los que somos puristas, o los que somos muy conservadores, tenemos que ser más abiertos a muchas cosas. Cuando nos dicen que se concursa la obra, que se va a hacer una pirámide de cristal. Cuando la imaginábamos en los edificios clásicos, soñoclásicos, del Louvre, una pirámide de cristal moderna con acceso, nos parecía una verdadera locura. Por supuesto. Y luego, gana el concurso un despacho de arquitectos con poca tradición, si me permites llamarlo así. Es decir, un arquitecto chino, que parecía que es excelente, o sea, de partir de eso nos demostró que es excelente. Pero digamos que no había, o sea, todo iba en contra de los puristas y de lo tradicional, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a traer un extranjero que nos remodele el monumento más importante que tiene París? ¿Cómo vamos a traer a alguien que no tiene la cultura de, digamos, la monarquía europea para que traze? ¿Y cómo se le ocurre hacer una pirámide de cristal en medio del patio? Entonces todo era verdaderamente criticable. Hoy en día las nuevas generaciones y hasta los que no somos tan nuevas generaciones, ubicamos a Louvre por esa famosa pirámide. Por supuesto. Y entonces ahora resulta que Louvre es más emblemático. Si yo te pongo una foto del palacio de Louvre, no sé, de alguna de las puertas de entrada, tú no lo ubicas como es Louvre. Pero si yo te pongo la pirámide del patio, tú me dices, es Louvre. Por ahí tenemos unas imágenes, César, no sé si las estás poniendo. Ah, bueno, o sea, eso se le evidencia. Antes y después de la pirámide. Entonces, ¿ahora qué va? Y ahora es genial porque esa pirámide es un tragaluz. Claro. Para una construcción que se hizo en el sótano, donde hay un centro comercial, tienes cuatro grandes entradas enormes que siempre son fluidas, tienes el acceso al metro. El elevador, el circular. Es excepcional, ¿no? Así es. Y ahora, bueno, esa es la última remodelación del Louvre, ¿no? Pues que sí es cierto, yo creo que los chicos que nos están viendo, pues lo ubican por la pirámide. Sí, sí, el Louvre es así como que la pirámide. Y la foto más que todo el mundo quiere del Louvre es la de la pirámide. Nadie se toma en la entrada de los antiguos palacios. No, no, no. Todo el mundo la quiere ahí, ¿no? Así es. Entonces, eso nos demuestra que, bueno, a veces la sociedad va más allá de lo que pensamos y necesitas otras cosas, ¿no? Entonces, hay que ser muy abiertos. Y romper con los esquemas, ¿no? Pues sí, el esquema, por ejemplo, a los parisinos les pasa siempre. Pero es que los parisinos son tan puristas y son tan, digamos, aristocráticos, a pesar de que no hay monarquía, que de repente todo les parece que trastoca. Eso es idiosincrasia. Estoy pensando en la Torre Eiffel. Por supuesto. Entonces, cuando se iba a construir la Torre Eiffel, la Torre Eiffel se construye para una exposición universal. Se construye con la idea de mostrar el uso del hierro, del acero en las estructuras. Y entonces se hace ahí como un esqueleto que no tiene mucho sentido. Claro. Solo para demostrar el alcance de los materiales. Y era temporal porque era para una exposición universal. Y decían que iba a afear la ciudad. Y todo el mundo se enojó cuando a alguien se le ocurrió, es que costó tanto que nos va a costar mucho quitarla. Eso fue el primer argumento. Entonces alguien dijo, pues déjenla como monumento. Pues bueno, los parisinos y el mundo se vienen encima. ¿Cómo vamos a poner eso tan horrible en la orilla del Sena, en uno de los jardines más bonitos, en una de las plazas más bonitas? Vamos a poner esa. Bueno, hoy en día nadie identifica o nadie identifica más un lugar que la Torre Eiffel a París. Claro. ¿No? Así es. Y recibe muchísimos turistas. París, lo dijimos aquí, es la ciudad que más turistas recibe. Tanto por el look, pero también por la Torre Eiffel. No, por la ciudad. No, por la ciudad, claro. Pero, pero, pero son íconos. Todos van y compran su llevado de la Torre Eiffel. Tú tienes el, yo tengo el mismo. Bueno. Pues, hablando de estos íconos y de estos emblemas, ¿cuáles serían las piezas? Se nos está acabando el tiempo y no vamos a hablar de las piezas. Bueno, pues a mí me la pones difícil. Vamos a ver que, vamos a hablar de dos, la que todo el mundo conoce, ¿no? Y creo que es la que tienen los televidentes en la pantalla, no sé, pero todo el mundo habla de la Yoconda o la Mona Lisa, ¿no? Es el, es el cuadro más famoso que existe. Dicen que del mundo, ¿no? En el mundo. Hay gente que dice que es la obra más representativa. Todo el mundo lo conoce. Y bueno, ese es un cuadro muy importante. Yo creo que es un cuadro que identifica efectivamente salud. Es una pieza que independientemente de el valor que tiene en cuanto a la técnica, al arte, tiene mucho valor por el simbolismo, ¿no? No sabemos a ciencia cierta. Tiene muchos misterios la Yoconda. Tiene muchas hipótesis. Y pues como, como suele pasar, todas son creíbles y pues cada quien cree la que le parece que es acertada, ¿no? Entonces, de repente, la Yoconda o la Mona Lisa, pues parece que se coincide en que la mandaron a ser por encargo. Es la esposa de, me parece que es un comerciante, alguien más o menos rico. Francisco de Girondo. Francisco de Girondo. Entonces, este, lo podemos traducir como alegría en castellano, ¿no? Lo que es la Yoconda, la alegre. Mona Lisa, porque Mona, pues es una señora bella, Mona, y Lisa, porque... Era Lisa de Girardi. Era Lisa de Girardi, entonces... La modelo... Podemos los dos términos y dos términos. Entonces, desde el nombres empezamos, ¿no? Porque unos dicen la Yoconda y otros dicen la Mona Lisa. Tan válido es una cosa como la otra. Claro. Hay gente que dice que si estaba embarazada. Hay gente que dice que si es un autorretrato de Leonardo. Hay gente que dice, por ejemplo, que es una prima de Leonardo. Pero hasta el fondo, ¿no? El fondo de donde fue pintada. Sí. Ahora, que todos los cuadros de Leonardo son iguales, tienen el mismo fondo. Caramba, eso sí nos ha... Que en ese momento, cuando la pinta Leonardo, estamos hablando que el siglo XVI, pues era una técnica novedosa. O sea, por eso llamaba mucho la atención. Pero ha llamado más en cuanto al mito, ¿no? Pero sí, no. O sea, no podemos hablar de Loop sin hablar de la Yoconda o la Mona Lisa. Bueno, eso es... Tienen que verla. Cuando vayan a Loop, jóvenes, levántense temprano. Por favor, porque hay mucha gente. Porque si no van a ver un cuadro pequeño. Es un cuadro de 50 por 70. No es muy grande. Siempre está lleno, entonces tienen que estar saltando ahí para verla. Colándose entre la gente. Entonces, váyanse temprano para que la aprecien, ¿no? Pero no dejen de verla, Mona Lisa. No, por favor. ¿Qué otra pieza nos recomiendas? Mira, hay otra... Hay una pieza muy emblemática, que incluso es muy emblemática porque está en un área estratégica donde une dos edificios o dos secciones del museo. Entonces, es la Victoria Salada de Samotracia, ¿no? Entonces, es muy bonita, todo el mundo la conocemos. Yo creo que la importancia de la Victoria Salada es que es una de las obras escultóricas más antiguas que se tiene. Estamos hablando de... Es una estatua griega. De antes de Cristo, ¿no? Y estamos hablando efectivamente de una estatua griega que también tiene muchos mitos. Hay gente que dice que era para conmemorar una victoria. Era de las que estaban en la proa de un barco, dicen también, ¿no? De hecho, eso se sabe. Estaba en la proa del barco y es una... Es un torso de mujer alado. Ajá. Donde, este, podemos ver aquella técnica que se llama mucho en la escultura de los griegos, en donde hay un lienzo que parece que tiene la sumedad, la brisa... Claro. Y que estás en movimiento. Así es. Porque la, este, como tú bien dices, va al frente de la embarcación, entonces lleva todo este movimiento. Pero no sabemos, así se acepta, qué victoria es la que conmemora, quién se le atribuye a dos o tres gentes. Por ahí, lo que sí es una de las piezas más antiguas que tiene el loop, más emblemáticas. Y el caso también llama la atención, ¿no? Cómo es el arte y cómo son los mitos. Es la menos acabada de muchas de las esculturas del loop, porque incluso la vemos mucha. No tiene cabeza. No tiene cabeza. Y, y del, y del cuerpo o del torso que vemos, yo creo que el 40% está reconstruido. De hecho, una de las salas está... Cierto, cierto. Entonces, ¿sería la pieza más incompleta? ¿Sería la pieza que tiene más restauración? Pero es la más emblemática también del loop, ¿no? Claro. Tan emblemática que es hoy en día, esa pieza se está moviendo de las escalinatas centrales, que te comento, donde se dividen dos secciones del museo. Se está moviendo, parece que a una sala especial, también va a tener un trato similar al de la Mona Lisa. La Mona Lisa, la Yoconda, está en una sola sala del loop. Para ella solita, claro. Entonces, parece que la victoria salada de esa motracia va a ser igual. Va a costar una fortuna esa remodelación de la sala y de esa parte del loop, y ahí la vamos a tener, ¿no? Pero es preciosa, bueno, pues uno la puede ver. Que alguien le transmita en un lienzo vida y sentimiento es verdaderamente excelso. Pero cuando alguien lo puede hacer en un pedazo de piedra, y pensemos, o piensen ustedes, televidentes, que estamos hablando de un cincel y una lima, y que estamos hablando de una piedra de mármol. Y transmitir lo que transmite la victoria salada es un icono. Yo creo que por eso es una de las que no podemos dejar de nombrar. No podemos dejar de ver. ¿Qué más? Pues, ¿qué más? No sé, tendríamos por ahí... Hay a mí un cuadro que me gusta mucho, y no sé cómo andemos de tiempo. Tú sigue. Tú me dices, porque igual quisiera terminar con este cuadro en su momento. ¿Qué es el cuadro que representa la libertad? Es, es... Entonces, estamos hablando ahí de un cuadro muy emblemático, ¿no? Que yo creo que es la historia francesa, es el espíritu del pueblo francés. Pero también mucho de las pasiones humanas, ¿no? Bueno, digamos, exacto, ahí ya lo tenemos nosotros. Ahí está la balza. Ahí... La balza de medusa, ¿no? No, ese que tenemos ahí es el de la libertad, del cual estoy hablando. Ahí, ustedes pueden ver. Claro. Ahí tenemos al pueblo francés. Entonces, tenemos a alguien con un bombín que representa... Podemos, permítanme ese término aquí, a la clase rica, a la clase alta. Pero también tenemos a un mendigo que representa a los pobres. La libertad, como este cuadro es la representación de un movimiento que hubo al interior de París, obviamente para rebelarse contra algunas cosas que impedían el derecho a la libertad, el derecho de prensa. Entonces, fue un movimiento que surge del pueblo, de los estudiantes donde participan todos. Entonces, por eso se pinta que quien va al frente con la bandera francesa no es un personaje en particular o no es alguien que encabezaba el movimiento, sino se pinta a una mujer. Claro. Que representa la libertad. Y entonces, ese cuadro pues es, digamos, que el espíritu francés... Si hay un pueblo libre es Francia, ¿no? Si hay un pueblo que busca los derechos universales es Francia. Si hay un movimiento social que marcó al mundo fue la Revolución Francesa. Entonces, ese cuadro es excepcional, es verdaderamente muy representativo de Francia. Me gusta mucho. No sé si también, hay que decirlo, las bellas artes nunca van separadas. Así es. Y pensemos ahorita, a lo mejor todos vimos o hemos visto la película de Los Miserables. Y algunos otros habrán tenido la oportunidad de haberse deleitado con la novela de Víctor Hugo, Los Miserables. Quizá las nuevas generaciones, espero equivocarme, pero a lo mejor no lo han leído, a lo mejor... Pero hay una versión cinematográfica aceptable. Pero después vienen muchas versiones cinematográficas y la última parece que es muy buena. Así es. Entonces, pensemos en las barricadas de Los Miserables y es ese cuadro. Claro. Ahí tenemos las barricadas, ahí tenemos incluso a este famoso personaje de la novela, que es un niño que va empuñándose una pistola, que al final muere en aras de defender la barricada. Entonces, por eso ese cuadro es realmente representativo de lo que es Francia, de lo que es Lourdes. Claro. El tiempo se nos termina, Fernando. No me digas. Ya se nos fue esto. Quiere decir que hablo mucho. No, quiere decir, no que... No, pues es que tendríamos que dedicar varios programas al Lourdes. No, para el Lourdes y para hablar de museos, pues sí, necesitamos mucho tiempo. Pero creo que más o menos quedó la idea. La idea, claro. Yo sí quisiera recomendar algunas otras piezas que también son emblemáticas. Sí, claro, adelante. La Venus de Milo que tenemos por ahí. Está también la balsa de Medusa, otra pintura. Ajá, también traíamos algo de eso. La balsa de Medusa. Está la coronación de Napoleón, ¿no? Que platicábamos hace rato también, que es muy importante. Sí, que reanimada por el beso de Amazón. Esa escultura me embelece. Además, les encantan los chicos estas historias de amor, ¿no? Cupido y sí que por ahí. El código de Hammurabi. También, cuando hablamos de las cosas que tienen mucho valor, ¿no? Así es. Y bueno, algo que a mí me impresiona mucho, la tumba de Philippot, que era un noble francés. Entonces, bueno, dense una vuelta. Hay recorridos virtuales del Museo del Louvre. De hecho, el Louvre tiene una parte ahí virtual muy importante. Así es. Donde uno puede comparar el tamaño de las obras, las texturas, las cosas. Valdrá mucho la pena para que se animen pronto, en cuanto puedan. Y si no podemos ir a París, bueno. No, todos podemos ir. Hay muchas becas, hay muchas posibilidades de intercambio. Inténtenlo, por favor. Si tienen la oportunidad, no dejen de visitar el Louvre. Ya nos vamos de Museando. Ya está Estela Guerra Gárnica con nosotros aquí para comenzar nuestro programa de Poesía, Voz del Espíritu. Gracias, Fer. De nada. Nos vemos en dos semanas. Sí. ¿Qué vamos a ver? Y con otro gran museo, ¿no? Pues no sé. ¿Cuál quieres? Pues me gustaría ser el Museo del Prado, ¿no? Pues vámonos a España. Yo creo que también es. Vámonos a España. Perfecto, en otro viaje virtual. Ok. Aquí en Museando. Hasta luego. No se vayan. En un momento regresamos aquí a DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. DGSTV te ve aprendiendo. La actividad de los travelednelas secundarias técnicas por la superación de México. ¡Mélico! 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 Gracias por ver el video.